Hola a todos, soy Edgar Torres, tu profesor de nutrición. Hoy vamos a hablar sobre los macronutrientes y micronutrientes en tu dieta diaria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Torres, soy su profesor de nutrición. El día de hoy vamos a hablar de los macronutrientes y los micronutrientes en su dieta diaria. Todo sobre el grupo de frutos. ¿Qué frutos están en el grupo de frutos? Any fruit or 100% fruit juice contains as a part of the fruit groups. Fruits may be fresh, canned, frozen, or dried, and may be whole, cooked up, or putt. How much fruit is needed daily? The amount of the fruit you need to eat depends on age, sex, and level of physical activity. The amount each person needs can bite between one or two cups each day. Those who are very physically active may need more. Recommend daily amounts are shown in the table below. Todo acerca del grupo de frutas. ¿Cuánto? ¿Qué son los grupos de frutas? Todas las frutas que sean 100% jugo de fruta que contengan parte de este grupo. También fruta que sea fresca, que esté congelada o que esté fruta seca. Maybe también puede ser la fruta que sea entera o la que esté cortada o hecha puré. ¿Cuánto de fruta necesitas al día? La cantidad de fruta que tú necesitas al día depende de tu edad, sexo y nivel de actividad física. La cantidad puede variar dependiendo entre una a dos tazas al día. Estas pueden variar dependiendo la cantidad de actividad física que realices al día. Tal vez puedas necesitar más fruta. La cantidad recomendada la vas a ver a continuación en la tabla que vamos a presentar. La recomendación para niños de 2 a 8 años, 1 a 1.5 cup. Para las mujeres de 9 a 18 años, 1 a 1.5 cup. Para las mujeres de 9 a 18 años, 1 a 2 cup de fruta. Para las mujeres de 19 a 23 años, 2 cup de fruta. Para las mujeres de 9 a 18 años, 1 a 1.5 cup de fruta. Para las mujeres de 1 a 1.5 cup de fruta. 50 years, 51 years or more, 1 a 1.5 cup daily. Para los hombres, 2 cups. La recomendación diaria de consumo de fruta para niños varía de 2 a 8 años, de 1 taza, 1 a 1.5 cup. Para niñas de 9 a 18 años, 1 taza y media. Para niños de 9 a 18 años, de 1 taza y media hasta 2. Y para mujeres de 19 a 30, 2 tazas. De 31 a 50 años, 1 taza y media. De 51 años o más, 1 taza y media. Y para hombres, 2 tazas. Recuerden que puede variar dependiendo la cantidad de actividad física que hagamos. What counts as a cup of fruit. In general, 1 cup of fruit or 100% of fruit juice or 1 a 1 cup of dried fruit can be considered as a 1 cup from the fruit group. This table below shows an explicit amounts that count as 1 cup of fruit. In some cases equivalents for 1 a half cups are also shown. Towards your daily recommended intake Apple, a half large o three quarters dimer One small o one cup Apple sauce, one cup Banana, one cup slightly O one large Cantaloupe, one cup ¿Qué cuenta como una taza de fruta? En general, una taza de fruta o fruta 100% jugo de fruta Sería equivalente a media taza de fruta seca Puede ser considerada también como una taza del grupo de las frutas La tabla a continuación nos muestra cantidades específicas de una taza de fruta En alguno de los casos, medias tazas también son mostradas Vamos a revisar entonces cuánto es la cantidad recomendada de fruta Una manzana sería media manzana de las grandes o una pequeña Cuando comas salsa de manzana puede ser una taza Una banana sería una taza o una banana larga de 8 a 9 pulgadas de largo Y también una taza de melón puede ser o en bolitas Una taza ya cortada Y vamos a continuar con las demás frutas que sería por ejemplo las uvas Se recomienda 16 uvas Naranja, una que sea small Una pequeña Y durazno, un durazno pequeño Naranja o mandarina puede ser una taza So for grapes, it's recommended 16 grapes For orange, one small For peach, one small An orange or mandarin could be one small Watermelon, six melon balls Or one cup Dried fruit like a raisins, prawns, apricots It's a half a cup dried fruit A hundred percent of juice, orange, apple, grape or grapefruit One cup, just one cup Because it's so many sugar in one portion I will recommend you all the time Whole fruit, no juice Because you need more fruits to prepare a juice If the fruit complete is more benefit for your health Because half fiber Fiber is important in your digestion Siempre recomiendo la fruta que sea entera Porque si la comes entera Puede tener mayor cantidad de fibra Y la fibra te va a ayudar a tener una mejor digestión All about the vegetables group What fruits are in the vegetables group? Any vegetables or a hundred percent vegetable juice Counts as a member of the vegetables group Vegetables may be rough or cooked Crashed, frozen, canned or dried Dehydrate, dehydrate too And maybe whole, cooked up or mesh it Based on their nutrients content Vegetables are organized in five subgroups Dark green vegetables Starchy vegetables Red and orange vegetables Beans and peas And other vegetables How many vegetables are needed? The amount of vegetables you need to eat depends on your age, sex and level of physical activity The amount each person needs can vary between one or three cuts each day Those who are very physical activity may need more Recommendate totally daily amounts or recommended weekly amounts from each vegetable soup group Are shown in the two tables below Ok, aquí vamos a hablar de todo sobre el grupo de los vegetales ¿Cuáles son los vegetales que se consideran en este grupo? Puede ser cualquier vegetal 100% jugo de vegetal Que puede contar como este grupo Los vegetales pueden ser enteros, cocidos, frescos, congelados, deshidratados, secos O pueden ser enteros como lo había mencionado O cortados O también pueden ser en forma de papilla Basados en el contenido de los nutrientes Estos vegetales están organizados en cinco grupos Los que son verde oscuro Los que son almidonados Los que son rojos y anaranjados Y los frijoles y los chícharos Y otros vegetales Entonces, ¿cuánto de vegetal necesito durante mi día? La cantidad de los vegetales va a variar dependiendo tu edad, tu sexo y tu cantidad de actividad física durante el día Pero la cantidad que más o menos puede variar de lo que una persona necesita es entre uno y tres tazas de verduras al día Estos pueden variar como lo había mencionado dependiendo la cantidad de actividad física que hagas La recomendación total de las cantidades de verduras la vamos a poner aquí abajo en una tabla donde tú vas a poder ver la cantidad que necesitas Entonces, continuamos ¿Por qué es importante para comer vegetales? Eating vegetables provides health benefits People who eat more vegetables and fruits as a part of an overall healthy diet are likely to have and reduce risk of some chronic disease Vegetables provide nutrients vital for health and maintain of your body Nutrients More vegetables are natural, low fat and calories Non-harm, cholesterol Sousas or sesame seeds may add fat Calories add or cholesterol Vegetables are important source of many nutrients Including potassium, dairy fiber, folate, folic acid, vitamin A and vitamin C Diets rich in potassium may help to maintain health, low pressure Vegetable source of potassium include sweet potatoes, white potatoes, white beans, tomato produce, paste, sauce and juice Beet greens, soybeans, lima beans, spinach, lentils and kidney beans Diet fiber from vegetables as a part of overall healthy diet helps reduce low cholesterol levels and make low risk of heart disease Fiber is important to prepare bowel function It helps reduce constipation and diverticulosis Fibers contain fruits such as vegetables helps provide a feeling of fullness with fever calories Folate, folic acid helps the body from the red blood cells Women of children breeding age who may become pregnant should consume adequate folate from fruits In addition, 400 mcg of synthetic folic acid from 40-foot or supplements This reduces the risk of neural tube defects, spina bifida and anepsitally during fetal development Vitamin E keeps eye and skin healthy and helps to protect against infections Vitamin C helps health foods and wounds and keeps tea and gums healthy Vitamin C aids in iron absorption too ¿Por qué son importantes el consumo de vegetales? Consumir vegetales ayuda a tener beneficios para la salud La persona que consume más vegetales y frutas como parte de su dieta saludable Es tiene menores riesgos de sufrir enfermedades crónico-degenerativas Los vegetales proveen nutrientes vitales para la salud y el mantenimiento de su cuerpo ¿Cuáles nutrientes son los más importantes que tú obtienes desde el consumo de verduras? Comer vegetales ayuda a reducir el colesterol porque no lo tienen Aparte, lo que tú consumes de vegetales te podría ayudar a manejar estos niveles Los vegetales son importantes fuentes de nutrientes incluyendo el potasio, la fibra, el ácido fólico, la vitamina A y la vitamina C Las dietas ricas en potasio pueden ayudar a mantener el buen estado de tu salud, de tu presión arterial Para que esté en niveles adecuados Los vegetales tienen nutrientes como potasio que están incluidos en el camote, en las papas blancas, en los frijoles, en el tomate Puede ser la pasta de tomate o la salsa de tomate o el jugo También la soya, la lima o el limón, las espinacas, las lentejas y los frijoles en forma de riñoncito Que son los frijoles tal cual La fibra dieta proveniente de los vegetales como parte de tu dieta regular Esta ayuda a mantener los niveles de colesterol en niveles normales Y esto puede evitar que tengas problemas de corazón La fibra es importante para el funcionamiento de tu intestino Y también reduce la constipación y pues te puede ayudar a que no tengas el problema de diverticulosis La fibra que contienen los vegetales ayuda a proveer una satisfacción cuando comes alimentos Te ayuda a que te sientas más lleno Sin tener que comer más comida porque la verdura ocupa un buen espacio en tu estómago El ácido fólico ayuda al mantenimiento y a la formación de células rojas Las mujeres que están en embarazo deberían consumir una adecuada cantidad de ácido fólico o folato Proveniente de las verduras o de los alimentos en una adición de 4 mcg microgramos Entonces esto le puede ayudar a que reduzca el riesgo de tener defectos de espina bífida O algún otro problema en el desarrollo del feto La vitamina A ayuda a que los ojos y la piel estén en condiciones óptimas Que estén saludables y ayuda a protegernos de infecciones La vitamina C nos ayuda a mantener nuestros dientes y nuestras encías saludables Entonces también la vitamina C nos ayuda a la absorción del hierro Health Benefits As a part of an overall healthy diet Eating foods such as vegetables that are lower in calories per cup Instead of some of other higher calories food may be useful in helping to lower calorie intake Eating diet reaching vegetables and fruit as a part of an overall healthy diet may be reduce the risk of heart disease including heart attack and stroke Eating diet reaching some vegetables and fruit as a part of an overall healthy diet may be protected against certain types of cancer Adding vegetables can help increase intake of fiber and potassium Which are important nutrients that many Americans don't get enough in their diet También tener una dieta rica en vegetales y frutas puede ayudar a reducir el riesgo de ataques al corazón O enfermedades generales de corazón Comer vegetales diariamente te puede ayudar a eliminar a protegerte de ciertos tipos de cánceres Agregar vegetales puede ayudar a incrementar la fibra y el potasio Los cuales son importantes nutrientes para los americanos porque usualmente no consumen suficientes en sus dietas Ok, this is the table for eating vegetables We have four types of groups Dark green vegetables Red and orange vegetables Beans and peas And starchy vegetables For children Two to three years Dark green vegetables This is the amount per week It's going to be a half cup Red and orange vegetables Two and a half cups Beans and peas A half cup Starchy vegetables Two cups Let's go to the women And men This is important The 51 years old Or more Dark green vegetables Is one and a half cup Red and orange vegetables Four cups Green beans and peas One cup And finally Starchy vegetables Four cups For men Fifty years older Dark green vegetables One and a half cup Red and orange vegetables Five and a half cups Beans and peas One and a half cups And starchy vegetables Five cups What is the definition for dark green vegetables? Could be broccoli Spinach Lettuce Romaine Escarole And another dark green vegetables Red and orange veggies Could be carrots Pumpkin Red pepper Tomatoes And sweet potatoes Beans and peas Dry beans and peas Garbanzo Soybean Black eyed peas Or split peas Or split peas Starchy vegetables Green peas White potatoes And other vegetables Could be bean sprouts Cabbage Green Cauliflower Cauliflower Celery Cucumbers Green Poppers Peppers Lettuce Iceberg Mushroom Onion Squatch Or zucchini En esta tabla vemos el consumo diario de verduras que podrían recomendarse para dependiendo la edad y el estado de la persona Entonces para niños de 2 a 3 años se recomendarían de los vegetales que son oscuros media taza De los rojos y amarillos sería 2 tazas y media de los frijoles y otros semillas sería 1 media taza y finalmente de los almidonados 2 tazas Entonces vamos al apartado que nos interesa más que son personas de 31 a 50 o hasta 51 años en adelante como pueden ver va a variar un poco solamente pero finalmente de los vegetales oscuros nos está recomendando una taza y media Y de los vegetales rojos y amarillos 4 a 5 y media tazas Vamos con los frijoles y las otros como las chícharos podría ser de una taza a una taza y media y finalmente los vegetales que son almidonados de 4 a 5 Y para hombres va de 2 de 2 tazas a 1 los vegetales oscuros Los vegetales verdes y rojos y amarillos de 5 y medio hasta 6 tazas Y los beans y los chícharos serían 2 tazas a una y finalmente los almidonados son de 5 a 6 Entonces ¿Cuáles son los vegetales verdes? Es el brócoli, la espinaca, la lechuga romana y la lechuga escarola Los que son rojos y anaranjados puede ser la zanahoria, la calabaza, los chiles rojos, los chiles verdes, perdón los chiles amarillitos, los tomates, el camote Y para los frijoles y los peas puede ser el garbanzo, la soya, las lentejas, los frijoles y los garbanzos que son split Y finalmente los vegetales que son almidonados pueden ser los green peas, los chícharos también y las papas blancas Y finalmente otros vegetales para que tengan opciones también puede ser el repollo, el coliflor, el pepino, los chiles verdes, la lechuga iceberg, el apio, los champiñones, la cebolla, la calabaza, el calabacín Esas son las opciones para los vegetales Popcorn, rice, and oatmeal are also included in these grain groups Grains are divided in two groups, whole grains and refined grains Whole grains contain the entire grains kernel, the brown, the herm, and the endone sperm Examples of whole grains include whole wheat flour, bulgur, crack at will, oatmeal, whole cornmeal and brown rice Refined grains have been milled and processed that remove the brown and germs This is done to give grains a finer texture and improve their self-life But it also removes dieted fiber, iron, and many B vitamins Some examples of refining grains are white flour, the German cornmeal, white bread, and white rice Most refining grains are enriched, this means certain B vitamins, thiamine, riboflavin, niacin, folic acid, and iron are added back after processing Fiber is not added back to enriched grains Check the ingredients list of refining grains products to make sure that the word enriched is included in the grain name Some food products are made from mixture of whole grains and refining grains Todo acerca del grupo de los granos, en este caso los carbohidratos ¿Cuáles son los grupos que están incluidos en este? Son todos los grupos que estén hechos de trigo, de arroz, de avena, de cebada, de semola Todos estos están incluidos en este caso serían algunos tipos de granos para los productos como son el pan, la pasta, los cereales del desayuno Algunos otros como las tortillas, todos estos productos que son como los palomitas, el arroz, la avena Están incluidas también en este grupo Los granos están divididos en dos subgrupos, los que son enteros y los que son refinados Los productos que están enteros contienen completa el grano Que sería la parte del germen de trigo y el endospermen Que es la parte interna del grano Los ejemplos de estos granos incluyen los que son enteros, la harina entera, las galletas integrales, la avena, el arroz integral Y los refinados usualmente están procesados Ellos les remueven la parte de la cáscara o el bran y la parte interna, el germen Para dejar nada más el endospermen, que es la parte interna Entonces estos son granos que son finamente texturizados Y pues no tienen contenido de fibra, ni de hierro, ni de vitaminas B Un ejemplo de estos puede ser los productos que están hechos de harina blanca Y que no tienen, los de cebada también podrían ser los panes blancos y el arroz blanco Entonces muchos de estos granos están enriquecidos Porque pues como les quitaron la cáscara, la fibra Necesitan adherirles vitaminas y minerales Entonces en este caso la vitamina B es agregada Como la tiamina, la riboflavina, la niacina y el ácido fólico Y el hierro Está adherido después del proceso que le hacen, ¿no? De quitarle la cáscara La fibra no está adherida en estos granos enriquecidos Hay que checar la etiqueta que diga que tiene el enriquecido con estos nutrientes Y si no lo tiene, pues no va a ser un producto, un grano, un carbohidrato de buena calidad para usted Entonces la recomendación es productos que sean integrales, completos pasta and things like that included in your diet those who are very physical activity maybe need more carbohydrates recommended the recommended daily amount are listed in the belong table most American consume enough grains but few are whole grains that's why I say whole wheat bread whole wheat tortilla everything complete like raw like whole wheat grains complete in your diet it's important because like I say most American consume enough grains or carbohydrates but few are whole grains and it's not good for your health cuánta cantidad debería de consumir de carbohidratos la cantidad puede variar dependiendo toda sexo y cantidad de actividad física que reales entonces la cantidad puede variar entre 3 y 8 onzas equivalentes por día menciona aquí que al menos de la mitad de los carbohidratos deberían ser entre integrales yo recomendaría que todos fueran integrales si esto puede variar también en la cantidad de carbohidratos que consumas dependiendo la actividad física que tú realices la cantidad recomendada pues vamos a ver en una tabla a continuación y da otro dato aquí importante que más de los americanos casi todos las personas que viven en eeuu consumen la cantidad suficiente de granos pero muy poquitos de ellos son integrales es por eso que recomiendo los granos integrales que deberían de ser total o sea en su plato del buen comer recuerde que el 25% debe de ser carbohidratos que todos ellos sean integrales con la intención de cuidar la salud ok in this table we can see the daily recommendation in ounce equivalente ounce equivalence of carbohydrates is most important to eat carbohydrate complex carbohydrates in the case of children's like 2 to 8 years is of is recommended to a one and a half equivalence of two and a half equivalence of two and a half let's go to die important part the women more than 51 years is is recommended daily recommendation is five ounce or three ounce at the minimum amount during the day just one day for men 51 years all or more the daily recommendation in ounces six and the minimum is three ounce en esta tabla podemos ver la cantidad recomendada de carbohidratos que sean carbohidratos complejos de preferencia vemos en la primera parte de niños de dos hasta cuatro ocho años de edad de dos o cinco onzas como máximo y mínimo de dos una y media o dos y media onzas vamos a la parte importante adultos mujeres de 51 años o más la recomendación diaria sería de seis a cinco perdón de cinco onzas a como máximo y mínimo de tres onzas para hombres de 51 años o más seis onzas como máximo y tres onzas como mínimo let's talk about the proteins all about the proteins food groups what foods are in the protein food group all fruit made for meat poultry seafood beans and peas eggs processed soy products nuts and see are considered part of the protein food group beans and peas as are also part of the vegetables group for more information of beans and peas let's go to the part the beans and peas are unique food because in this case the peas and beans is considered a proteins and carbohydrates at the same time select variety of product fruit foods to improve nutrients intake and health benefits include at least a ounce of cookie seed food per week young children need less dependent of their age and calorie needs the the advice to consume food does not apply to better veteran vegetarian people vegetarian options in the protein fruit groups include beans and peas processed soy products and not and see meat and poultry choice should be lean and low fat ok todo respecto de la cantidad de proteínas que debe de consumir usted al día cuáles son las proteínas o el grupo de las proteínas todas las productos que sean por ejemplo carnes pueden ser pollo carne pescado atún huevos soya nueces semillas que son consideradas parte del grupo de los proteínas los frijoles y los chícharos también son considerados del grupo de los vegetales para ver mayor información podemos ir al apartado de chícharos y frijoles para poder ver mayor información bueno selecto grupo de variedad de proteínas y frutas y comidas pueden mejorar la cantidad de nutrientes que usted come al día y esto puede mejorar sus beneficios en la salud incluido al menos ocho onzas de comida del mar puede ser salmón puede ser tilapia puede ser camarón también porque no excepto si usted tiene problemas de colesterol pues ahí yo no le recomendaría tanto el consumo de camarón la recomendación del consumo de alimentos del mar no se recomienda pues para personas vegetarianas porque los vegetarianos incluyen solamente los frijoles y los chícharos o productos procesados de soya almendras nueces semillas entre otras pero supuestamente en el caso de los carnes y que son carnes de ya sea carnes blancas o carnes rojas la recomendación sería que sean magras o también de bajo índice de grasa de acuerdo jamás food from the protein food groups is needed daily the amount of protein food you need to eat depends of age sex and level of physical activity the amount each person needs can vary between two and six a half ounce equivalents each day those who are very physical activity may need more most americans eat enough food from this group but they need to make leaner and more varied selections of this food recommend daily amounts are shown in the table below what counts as an ounce equivalent in the protein fruit group in general one ounce of meals poel tree or fish one core one for it could cook it beans one egg one tablespoon of peanut butter or a half ounce or nuts or seeds can be considered as a one ounce equivalents from protein food groups this table below list specific amounts that counts as one ounce equivalents of proteins group protein food groups towards your daily recommended intake cuánta cantidad de proteína necesito comer cada día la cantidad de proteína de este grupo que tú necesitas consumir es dependiendo tu edad tu sexo y el nivel de actividad física la cantidad de cada persona puede variar entre dos hasta seis onzas por día estos pueden variar dependiendo la actividad física que tú realices levantamiento de pesas o la actividad física normal los americanos usualmente comen la cantidad correcta de proteína pero necesitan hacerla que sea más magra o que tenga una variedad para que puedan consumir proteínas de diferentes de diferentes de diferentes recursos por ejemplo no todo el tiempo pueden ser proteínas provenientes del animal también pueden ser proteínas vegetales la cantidad de proteínas va a ser mostrada en una tabla que vamos a ver a continuación cuánta cuánto sería una onza de proteína de del grupo de los de los carnes o proteínas en general una onza de carne podría considerarse pues como una onza una onza o una onza de carne blanca podría ser carne de puerco también podría ser un cuarto de taza de frijoles un huevo una una cucharada de pinna par el o amo bar que sería la mantequilla de almendra una cucharada o una media onza de nueces son o semillas pueden ser consideradas como una onza de proteína de este grupo a continuación veremos una tabla donde vamos a ver la recomendación de cada una de las proteínas que usted debería consumir 5 En esta tabla se puede ver la cantidad a la cantidad de groups que se debe ser a unaga de 1 oz equivalente a proteína fatigura Pse es la música Los derechos de los aspectos 1 ounce de la tecnología 1 oz de la carne i 1 oz de la carne 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 el 1 can of tuna dried, 3-4 oz. 1 salmon steak, like 4-6 oz equivalents. And 1 or 1 small trout, 3 oz equivalents. As you can see, the meat poultry is around the 4-6 oz when you get this portion of your meal. Aquí podemos ver la cantidad de proteína dependiendo del grupo de las carnes. Sería 1 onza de carne magra, carne roja, podría ser un pequeño steak de 3-4 onzas. En la cuestión de las carnes blancas, podría ser 1 onza de pollo o puede ser de pavo sin piel. Y podrías prepararte un pequeño porción de pechuga de pollo que vendían siendo alrededor de 3 onzas. O carnes del mar que podría ser pescado. En este caso menciona aquí de una lata de atún drenado de 3-4 onzas. O un pequeño filete de salmón de 3-6 onzas. Como puedes ver, usualmente en cada porción de comida deberías de incluir de 3-4 onzas de proteína. Ya sean carnes, carnes blancas o carnes del mar. O también las otras opciones que tú tienes que son las semillas, pueden ser lentejas o garbanzos. Let's continue with the table. Eggs is 1 egg is around the 3 white eggs is going to be like 2 onzas. Or 3 eggs jolts is equivalent to 1 onzas. Nuts and sea. A half ounce of nuts is around the 12 almonds or 24 pistachios or 7 walnuts. Or 1 oz of nuts or seeds is around the 2 oz. Let's go to the beans and peas. 1 for the cup of cooked beans such as a black, kidney, pinto or white beans. And then 1 cup of split bean soup is equivalent to 1 oz. And actually you have here so many different options to get proteins. Could be from the animals, in this case, or from vegetables. En esta vemos la continuación de la tabla y vemos que un huevo es una cantidad considerable para un adulto mayor. En este caso serían 3 claras de huevo que equivaldrían a 2 onzas o 3 yemas del huevo que equivaldrían a 1 onza. Usualmente cuando usted come utiliza un huevo. Mi recomendación para mantener una buena masa muscular sería en el desayuno agregar un huevo y una clara de huevo. Que podría ayudar a usted a mantener su colesterol en niveles adecuados. Vamos con las nueces y semillas. Entonces sería media onza de nueces. Podrían ser 12 almendras, 24 pistachos o 7 de las otras nueces que son las nueces de la India. Podrían ser una alternativa. Los frijoles y también los chícharos. Un cuarto de frijoles pueden ser blancos, de los pintos o de los blancos o de los negros. Esa es una alternativa para usted. Usted selecciona. Entonces puede incluirlos en su dieta diaria y esto cubriría la porción de proteínas por cada comida. Recuerde que por cada comida debemos de utilizar alrededor de 4 a 6 onzas de proteína por cada comida. Ok, vamos a hablar de los oils. ¿Qué son los oils? Oils son los fats que son líquidos a room temperature. Como los vegetal oils usados en la cocina. Oils vienen de muchos plantas y de los animales. Oils no son un grupo de alimentos. But they provide essential nutrients. Therefore, oils are included in USDA food patterns. Some commonly eaten oils include canola oil, corn oil, cotton sea oil, olive oil, sunflower oil, soybean oils, and sunflower oils. Some oils are used mainly as flowering such as walnut oil and sesame oil. And the number of foods are naturally high oils like nuts, olives, sunfish, and avocados. I will recommend you for your health, use for cooking, for preparing your food in the morning or every meal, use avocado oils or maybe grape oils. Or corn oil could be good canola oil. But sometimes the people use olive oil for preparing the food. And olive oil is not recommended to put in a high temperature because it's not good for your health. Vamos a hablar de los aceites o las grasas. En este caso, los aceites son un líquido que a temperatura ambiente se mantienen estable. Como pueden ser los aceites de vegetal. Aquí mencionan algunos que vienen provenientes de las plantas o de los animales, en este caso del pescado. No estamos hablando de la manteca. Estos no se consideran un grupo de alimentos, sin embargo, tienen unos nutrientes que son esenciales. Sí, que son incluidos en la USDA, que es la asociación de los alimentos, la que regula los alimentos en Estados Unidos. Algunos comúnmente son incluidos para comer, puede ser el de canola, el de maíz, el de oliva, el de cártamo, el de soya, el de semilla de girasol. Y estos usualmente son utilizados para cocinar. Como mencionaba anteriormente, no recomiendo mucho los aceites cualesquiera para el consumo de sus preparaciones diarias. Le voy a recomendar que son el aceite de aguacate, el aceite de uva y el aceite de oliva. Úselo solamente en frío, no lo use en caliente porque a altas temperaturas se oxida. Entonces, o el de canola y el de maíz también puede ser buena alternativa. Pero recuerde no utilizarlo en exceso. Es una porción pequeñita durante su preparación para el sartén. O puede utilizar un buen sartén. Eso también ayudaría a que no tenga que utilizar demasiado aceite para la preparación de sus alimentos. Foods that are mainly oil include mayonnaise, certain salad dressing, and soft top or squeezed margarine without no trans fat. Check the nutrition fat level to find margarine with zero grams or trans fat. Amounts in trans fat are required to be listed on the labels. What is the allowance for oils? Some Americans consume enough oil in the food. They eat such as nuts, fish, cooking oils, salad dressing. Oil. Others could easily consume the recommended allowance by substituting oils for some solid fat they eat. A person's allowance for oils depends on age, sex, and level physical activity. Daily allowance for oils are shown in the table below. Ok, en el caso de los aceites, algunos de los aceites que pueden estar incluidos en ciertos alimentos como la mayonesa, el aderezo para las ensaladas o las margarinas. Entonces, hay que mirar, importante poner atención en la etiqueta nutrimental que vienen atrás, para que no incluyan grasas transgénicas, porque las grasas transgénicas no son buenas para su salud. Entonces, cuáles recomendaría yo para adquirir aceites o grasas en los alimentos puede ser el consumo de pescado, el consumo de ciertos vegetales como el aguacate que tienen grasas saludables. Entonces, aderezos para ensaladas está bien, pero que sean de los saludables, que no incluyan muchos grasas transgénicas, porque eso le puede ocasionar problemas. Semillas también pueden ser buenas, así como existe el aceite de girasol, usted puede comer las semillas de girasol y de allí adquirir los aceites directamente de la semilla y no de un aceite que ya está procesado. Bueno, recuerde que el consumo de grasas debe de ser, pues, diferente para cada persona dependiendo la edad, el sexo y el nivel de actividad física, ¿de acuerdo? Al menos 20% de tu dieta debe ser de buen peso, como los alimentos, como los alimentos, como los alimentos, como los canola, los canales, los corn, los currón, los olivos, los peanutos, los salabrón, los salabrón, los salabrón, los salabrón y los salabrón. La correcta cantidad de comida es de 1 tblos. Es de 120 totales de calorías. FOOD RICH EN OILS, MARGARINE, SOFT, TRANS FAT FREE, 1 tblos. Es la recomendación. Even, I don't recommend that margarine. No mayones, too. No italian dressing. Thousand is Iceland dressing, too. I will recommend you, like, um, dressings from olives. Could be, like, vinagreta. Okay, in this case, all it's read, read, can it, four is the portion. Approximate calories is 20, 20 calories. In this case, al menos 20% de las calorías de tu dieta deberían de ser de grasas buenas. En este ejemplo, ponemos los aceites vegetales, aceites de canola, de maíz, de oliva o aceites de cacahuate, de soya y de girasol, entre otros que pueden ser buenas alternativas. Algunos alimentos ricos en grasas o aceites es la margarina o la que es sin grasas transgénicas, mayonesa, mayonesa tipo para ensalada. Aderezos italianos, aderezos mil islas. Sin embargo, no recomiendo ninguno de estos, margarina ni mayonesa ni aderezos. Aderezos puedes usar basados en aceite de oliva o de, en este caso, el de vinagreta. Cuando comas olivos o que son los aceitunas, cuatro son los recomendados que te van a dar 20 calorías. Y en el caso de los aceites, es una cucharadita de aceite la que tienes que usar. Los aceites, el de vinagreta, oido, en este caso, el de vinagreta. Los aceites de avocados es que una cucharadita. Las aceites de vinagreta. 1 oz, Almonds, Halsinus, Sunflower Seas 1 oz per day. En este caso, puedes ver el total de calorías en el rio. TSP es como teaspoon y TBSP es como tablespoon. El teaspoon es más small que tablespoon. Ok, check when you prepare your food, I will recommend oils based and good oils like avocado or grapes is good too. Avocados and olives are part of the vegetables groups, nuts and seeds are part of the protein food group. These foods are also high in oils, soft margarine, mayonnaise and salad dressing are mainly oil and are not considered to be part of any group. En este apartado podemos observar en esta segunda tabla algunos aceites que son recomendados para uso. En este caso el de aguacate es media cucharada. Cuando uses mantequilla de maní la recomendación son dos cucharaditas. En el caso de almendras, nueces o semillas de girasoles una onza. Entonces, usted debe de revisar cuando aparezca en la porción TSP significa la porción pequeña o la cucharada de té, la chica. Y cuando aparece TBSP es la más grande, es la cucharada sopera de uso de mano. No la cucharada grandota para mover la sopa en la cazuela, sino en el plato. Los aguacates y los olivos o las aceitunas son parte de un grupo vegetal también. Las nueces y las semillas son parte del grupo de las proteínas, pero también incluyen grasa. Estos productos son altamente grasosos o con aceite. La margarina, la mayonesa, el aderezo de ensalada, no son considerados en ninguno de estos grupos. Son alimentos que son preparados a base de los alimentos de aceite que acabamos de mencionar y mezclados con otros. Por ejemplo, la mayonesa, no la recomiendo tanto porque son puras yemas de huevo con aceite. Y así es como preparan la mayonesa. Let's talk about the healthy play. This is my recommendation for you when you prepare your food. Your play have to be 50% of vegetables. Vegetables that you prefer, for example, broccoli, cauliflower, celery, carrots, green beans, and other options. The only 25% of your play have to be proteins like eggs, chicken, pork, salmon, tuna, chicken breast is a very, very good option too. And another 20% of your play have to be carbohydrates. Complete carbohydrates is the best option for you. Whole wheat bread, corn tortilla, quinoa, brown rice, and another option. Actually, you can put good fats in your plate. You can use avocado or you can use the good fats to prepare your food such as avocado oil, canola, grape oil, and olive oil. You see, use only in fresh salad, no cooking. No cooking, okay? For example, the olive oil, I will recommend you just for prepared like salad or vinagreta. It's a very good dressing and it's very good fat for your hair, for your heart, for your body. Vamos a hablar aquí del plato del buen comer. Este plato es la recomendación que yo les doy para estar en su peso y para comer saludablemente. 50% del plato debe de ser de vegetales, como por ejemplo, broccoli, coliflor, zanahoria, puede ser los chícharos, puede ser chile, tomate, cebolla, entre otros. Proteínas, como por ejemplo, el huevo, la pechuga de pollo, pescado, salmón, puerco y carbohidratos. Carbohidratos que sean complejos, como por ejemplo, el arroz, la quinoa, la tortilla de maíz, que no sean arroces blancos porque no los digiere el cuerpo de igual manera y esos aumentan el nivel de azúcar en sangre. Las grasas sí pueden ser utilizadas en su plato. La recomendación es aguacate, un tercio nada más de porción de aguacate, dependiendo el tamaño, un tercio nada más para usted. Y puede utilizar grasas de las buenas para preparar sus alimentos, como aceite de aguacate o de canola o de uva también. Y el aceite de oliva se recomienda nada más en uso fresco. No debe de usarlo caliente. Se usa para ensaladas, aderezos como vinagreta. Es un buen tipo de aderezo. Es un buen tipo de grasa para su corazón y su cuerpo. Se ha encontrado más información en usdachosemyplate.gov. Si quieres obtener más información, puedes ir a esta página. Es totalmente gratis. Y puedes encontrar más información. Y, en realidad, visité la Academia de Nutrition y Diabetes. Y puedes encontrar más información, especialmente para niños, jóvenes, hombres y mujeres. Y esta información es muy importante para ti. Esta información la encontré en la página del gobierno. Es una información muy importante para usted. Puedes visitar la página. Es usdachosemyplay.gov O puedes ir a la página de Eat Right. Es una Academia de Nutrición y Diabéticos. Ahí puedes encontrar mayor información para niños, personas adultas, hombres, mujeres, entre otras cuestiones. 100% recomendado para visitar en su tiempo libre. Muchas gracias por ver mi video. No olvides que la comida es tu medicina. Como puedes ver, puedes obtener mi número de teléfono y mi correo electrónico. Puedes enviarme un mensaje. Gracias. No olvides que la comida es su medicina. Aquí puedes ver mi número de teléfono y mi correo electrónico. Siéntase libre de mandarme un mensaje. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!